Hola, muy buenas, bienvenidos a Kingdom Sandcastles, un día más en el episodio anterior nos volvieron a dar tradarilo los malditos vikingos y nos pusimos manos a la obra con la fortificación de nuestra ciudad y nada, básicamente vamos a seguir con ellos, ya sé que dije que quería fortificar por aquí, pero si nos fijamos esta es la parte de la ciudad mejor defendida y esta es la que peor, ¿vale? con lo cual yo creo que vamos a coger y le vamos a decir a toda esta gente, lo voy a parar en pausa porque yo creo que estamos a puntito de que caiga un nuevo ataque y vamos a empezar a recortar por aquí, el tema es, quiero que esta cantera quede dentro de momento, no, porque no la estamos usando así es que vamos a hacer por aquí la línea, yo creo que la vamos a hacer, pues por aquí, yo creo que por aquí puede estar interesante así que vamos a decirles que hagan chop y chop, chop y chop, chop y chop, toda esta línea, que por aquí va a venir la muralla tenemos un montón de gente parada, con lo cual no deberían de tardar en quitárnoslo todo, ¿de acuerdo? ¿vale? ahí estamos y luego por aquí también, porque va a ser donde tengamos la salida, ¿vale? donde pongamos la puerta de la ciudad y por aquí pues nada, lo único que tenemos que hacer es seguir montando nuestra maldita muralla así que nada, vamos a darle al play vamos a seguir poniendo estos bichos por aquí y hasta ahí puede ser y necesitamos más torres de defensa por aquí también porque si vamos a murallar por aquí y solo es una torre la que defienden, no va a servir de nada bueno, van a romper la muralla y van a entrar y nos van a brear, ¿no? así es que bueno, es así por otro lado, aquí también me interesaría hacer torres porque si vienen por aquí, ¿vale? que tenemos esto, que pueden defender estas dos torres pero vienen, no los rompen, nos entran y nos brean, ¿no? y por aquí las únicas que llegan son estas dos con lo cual si hubieran otras dos aquí pues si vengan por aquí o vengan por aquí las otras dos también estarían alcanzando no sé si lo veis, ¿vale? con lo cual, con lo cual vale, ya es que lo sabías, es que mío que lo sabía mira que soy listo, tío a ver, es que tienen que venir por la parte menos defendida y van a venir con ogro y con todo de momento dos barquitos, tres ¿venís con ogro o no? no solo van a venir vikingos, tío nos van a quemar todo esto, ya veréis, tío madre mía es que da miedito y por aquí encima no tenemos, acabo de caer, que ahí no tenemos joder, pozo para esto, tío nos lo van a quemar ¡ah! cubre, pero no va a ser suficiente, ya os lo digo yo nos van a quemar media civilización, ya veréis felicidad 81, estamos a tope de gente 40 vagueando vale, bueno, es lo que hay, tío no hay más no hay más venga, va sorprenderme, malvados sois unos malvados a ver, aquí están ya van a prenderle fuego seguro que al stockpile ahí, donde no duele ¿eh? donde... ahí, venga ahí estamos, venga, bien, bien eso es lo que yo quería ahí, que me lo quemarais desgraciados vamos jodidos, estamos jodidos chicos, no por nada estamos jodidillos por cierto, ¿por qué? aquí hay 5 de 5 y aquí hay 5 de 5 tío, vamos a necesitar otra de estas urgentemente, ya os lo digo yo ya os lo digo yo, otra de estas otra... ¿cómo se llame? otra herrería coño, no me salía vamos a ver me van a quemar todo esto, tío no puede ser, tío sois unos malditos desgraciados es que lo sabía mira que teníamos que defender por aquí, tío tampoco es que la IA es lista ¿sabes? vienen por donde por donde más pupa pueden hacer yo creo yo me imagino este juego en el modo muy difícil yo personalmente creo que no lo conseguiría o sea, yo creo que no sobreviviría me van a quemar media civilización, tío sois unos desgraciados mira, me han apagado el stockpile menos mal, tío las canteras parece ser no me han destruido nada todavía madre mía madre mía bueno, por favor, tío parad ya, ¿no? o sea, parad ya, desgraciados guau, si es que viene por aquí todo un ejército entero, tío muy mal, ¿no? o sea, quiero decir muy jodidamente mal, ¿no? madre mía bueno, es lo que hay, tío el juego es así vienen los vikingos y te joden la partida y a ti te dan ganas de llorar los vikingos no saben a ver qué se ha quemado aquí, tío gravel small stockpile rubble desgraciados, tío hombre, con este podríamos vivir por ahora yo creo no lo sé la verdad no lo sé esta gente lo que no caen es que yo estoy haciendo una serie de youtube tío, me lo ponen muy difícil tronco aunque bueno yo sé que vosotros en vuestras casas o en el metro mientras veis esto en el móvil o donde sea que lo estéis viendo vale, ya ha terminado vale, tampoco ha sido tan mal ¿no? o sea, solo me han quemado un edificio vamos a ver de felicidad a ver si está bajando ah, vale, vale vamos a hacer un festival ahí estamos fuera, tío ya está no pasa, va a venir peña así nos van me van a joder bueno, vale ya está vamos a seguir haciendo lo que estábamos haciendo vamos a seguir por aquí voy a poner yo esto chop y chop chop y chop vale no sé si poner el otro stockpile tío, si os soy sincero o sea pasa, me han quitado me voy a de madera claro, todo lo que había en el stockpile te lo quitan hostia, que putada, tío vamos a poner aquí luego pondré otro grande que putada, ¿no? vale, y por aquí vamos a bordearlo porque es muy caro es muy, muy, muy caro y por aquí va a haber yo creo que vamos a hacerlo por aquí no, mejor por aquí aquí sí que no nos queda otra esto, si no me equivoco está en industria el rock removal ay, que vale 10 herramientas tío y nos faltan herramientas tronco, pero ¿cómo es posible que me falten herramientas? voy a poner aquí otra herrería industria y me falta piedra cómo no vamos a poner la velocidad un poquito más rápida joder, tío de verdad me faltan herramientas y están los dos haciendo herramientas ¿verdad? sí, sí es que para la civilización que tenemos parece ser que que dos herreros es lo justo para mantenerte en equilibrio y necesitamos ahorrar para hacer eso pues estamos jodidillos tío bueno, mientras tanto podemos seguir cerrando todo lo demás vamos a traer por aquí camino hasta aquí aquí bueno, me bajan la velocidad y ahora qué ahora qué un dragón con casi total seguridad esto necesito que me lo cortes y luego vamos a venir para aquí eso es ya cerramos por aquí y esto lo vamos a bordear por ahí vale ahí va uno lo oís, ¿no? el maldito dragón lo oís ¿dónde estás? que te oigo pero no te veo ahí, no ¿dónde estás? aquí es uno de los chiquititos como me caiga en el stockpile me la monta increíblemente porque nos quedaríamos sin madera o sea y si nos quedamos sin madera estamos jodidos porque nos quedamos sin charcoal y empieza otra vez la puñetera infelicidad ahí no te caigas cállate donde quieras menos encima de un stockpile por favor, ¿eh? por favor te lo pido, tío joder ni los del charcoal tampoco ahí tampoco te caigas ni en una casa tampoco no, ahí no bueno, ahí tampoco me importaría mucho vale tampoco es mucha la pérdida eso se construye rápido vale demolished 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 y vamos a montar un 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 de estos como se llame vanlen cayendo aquí el puñetero diluvio necesitamos más herramientas vale ya me han cortado esto tenemos que montar la herrería ya me faltan 50 de piedra vale para la velocidad más rápida y vamos a dejar de construir nada hasta que tengamos esa herrería tenemos que ahorrar las herramientas ay 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 mucha industria mucha industria vamos a ir de herramientas venga 50 de piedra 43 vamos amigos vamos vamos uno más uno más vale ahí va R ahí te voy a poner no yo que sé tío me estoy liando o sea yo creo que la entrada esté mirando para allá entonces industria baja la velocidad aquí ahí te voy a poner porque ahí no me dejas tío no entiendo ahí no me cabe vale 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 necesito necesito aquí para que me hace rozadura el zapatán todo esto tendríamos que quitarlo claro porque es que esto forma parte de esto y macho joder es que estas cosas aquí me molestan no sabéis cuánto tío no sabéis cuánto porque otro lugar si los pones cerca de las casas luego se quejan porque hace ruido y la gente no quiere vivir al lado de una de estas aquí no tengo camino tendría que traer un camino por aquí y ponerlo aquí bueno más se perdió en la guerra vamos a hacerlo así chop y vamos a traer camino para acá de todas maneras cuántas herramientas me pedían para hacer eso 10 y ya vamos 8 parece ser que las vamos ahorrando igual me entraba me había entrado a mi la cagaprisa vamos a volver a poner el tiempo ahora veremos si llegamos a ellas cuántas hemos dicho que eran 10 10 herramientas estamos a punto de conseguirlas vamos vamos ostias no mira prefiero hacer los los estos los que ven por culo tío ahora mismo no me voy a meter a hacer eso prefiero hacer los piers town vamos a hacerlos que valen una pasta pero bueno es lo que hay dos es lo que hay y mientras tanto chop y chop chop y chop chop y chop por ahí bien ya tenemos que hacer lo mismo por aquí un pier más aquí podemos cerrar también necesitamos más torres por aquí porque no nos van a hacer la misma otra vez ya verás tú que nos hacen la misma otra vez pero bueno voy a poner aquí un par de stockpiles es que los stockpiles también requieren gente pero gente tenemos industria rock removal ¿dónde era donde he necesitado el rock removal? aquí seguro vamos a poner uno ahí ahí es seguro ¿what? ¿por qué no me deja? no entiendo ahí vale vale ya entiendo ahí me quiten esa ahorramos un pier y por aquí que otro pier podemos poner town vale perfecto aquí están vale perfecto y ahora sí podemos seguir haciendo nuestra murallita que está en castle aunque yo creo que vamos a poner por aquí una torre ya ¿no? aquí por ejemplo vamos a poner una vale dos me deja poner dos no tengo más piedra siempre nos hace falta piedra una vez que esté toda murallada luego yo creo que la piedra tampoco va a ser tan 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 urgente e importante ¿no? habíamos dicho que por aquí queríamos cerrar y poner más torres también joder castle venga va una altura más insuficientes resources otra más ahí estamos y una de estas y la otra voy a poner una balista yo creo venga va otra altura aquí luego continuaremos por aquí vale esos pier ya están casi hechos por aquí lo tenemos casi cerrado por aquí vamos a poner torres seguro que me pone muy nervioso me pone muy nervioso porque van a venir enseguida otra vez y otra vez me van a dar en el culitronqui vale canta la gallina canta la gallina de felicidad vamos bien eso eso me mola a mí vale vamos a ver si terminamos estas torres por aquí castle aquí es que ¿sabéis qué? que la cago tendría que haber sido un poquito más alta vamos a hacer de otro nivel más ahí estamos y ahora si aquí nos falta piedra para seguir una más una más una más ahí estamos ahora si castle esta me llega me cubre aquellas dos un momento castle vamos a bajar la velocidad vale si me cubre aquellas dos con lo cual fenomenal ahí estamos y otra más lo que pasa es que aquí yo creo que vamos a poner una balista ahí estamos no la balista no llega hasta ahí tío esta va a tener que ser más alta pues si hace más alta no hay problema castle aquí y a ver si así es suficiente no otra altura más vamos a poner más velocidad yo creo que ahí sí que sí y ahora sí a ver balista vale vale me puede valer porque luego te lo sube un nivel perfecto vale por aquí continuemos por aquí nos hace falta más piedra pero vamos a poner primero la torre yo creo que sí aquí ahí sería un buen sitio probablemente shop por favor y aquí podríamos poner otra vale vamos a empezar castle joder tío no estamos haciendo crecer nada nuestra civilización pero porque ya os digo que nos interesa muchísimo más pero muchísimo más urgente veo yo el el hacer la muralla defendernos bien y una vez ya bien defendido ya nos pondremos a pensar cómo expandirnos por dónde etcétera etcétera pero por ahora mismo lo que nos interesa es defendernos que no nos las vuelvan a liar como no las están liando tío cada vez que vienen es un puñetero drama vale vamos a ver más niveles aquí más 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 aquí también quiero poner más alturas vete cortando esto y esto y esto y vale pues por aquí chop 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 y chop chop y chop chop y chop y chop y chop y esto si no me equivoco complete removal vale vale bien como vamos de piedra vamos a terminar estas torres yo creo que esas alturas pueden valer vamos a poner aquí una torre de arqueros pronto vamos a tener que volver a subir los impuestos porque cada vez tenemos más arqueros y cada vez vamos a necesitar más o sea es así de fácil vale esta parte está más o menos defendida tenemos cuatro torres no sé si era suficiente para detener a un ogro pero por lo menos para detenerle bastante y que no entren tan 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 hasta el fondo porque el tema es que cuando ellos vienen con un ogro el ogro lo usan como ariete te abren una brecha en la muralla y luego sálvese quien pueda ¿sabes? porque ya entran los vikingos con el mazo dando vale vamos a continuar más niveles por aquí eh si de hecho sabéis que que voy a subir los impuestos no sé si subirlos todavía vamos a que baje un poquito más el oro vamos a ver hasta donde lo podemos estirar ¿no? vale vamos a empezar a cerrar por aquí hasta ahí puede ser porque esta me cubre hasta aquí que va a ser la puerta esta evidentemente va a cubrir vale vamos a poner voy a poner una balista o poner voy a poner una balista ahí estamos vale perfecto vamos a cerrar vamos a cerrar vamos a cerrar venga sed bueno conmigo sed buenos por aquí vale aquí pondremos puerta con sus dos torres y ya pues cerrar por aquí uff no nos va a dar tiempo tampoco en este episodio tío mucha piedra se necesita en este juego tío venga va 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 a ver como vamos por aquí echar un ojo por todo la comida nos mantenemos ahora mismo estamos en un perfecto equilibrio tenemos mucha gente parada eso es cierto les podríamos poner a trabajar en cualquier otra cosa ahí va ahí va ahí va vamos a parar esto en pausa ya podemos poner otra herrería aquí de hecho vamos a ponerla ya industria eh blacksmith ah me falta piedra uno más ahí estamos pues justo ahí va mi blacksmith tenemos tres ya que se pongan a hacer herramientas también ya les pondremos a hacer eh armas más adelante cuando las necesitamos venga uno dos tres cuatro cinco cinco más para cerrar este trozo de muralla venga por tu tatis esta parte está medio medio defendido vamos a volver a poner la velocidad alta de nuevo otro invierno año no sé cuántos joder tío quiero avanzar quiero avanzar y no puedo esa es la calle principal de nuestra civilización diría yo nuestra ciudad claro que por aquí también tienen que dar luego todo este voltio y un camino aquí pero no pienso quitar esa casa bueno por ahora no pienso quitarla ya la quitaré luego después eh si podríamos quitar una y poner aquí un un ¿cómo se llame? uno de estos un cottage que te da más de vale bueno vamos a ver tenemos piedra vamos a ver si cerramos ay casi luego aquí puerta torres y cerrar por aquí vale tengo muchas 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 ganas de que empecemos a hacer los barracones y empezar a hacer nuestro ejército vale nos bajan la velocidad mmm no sé si será un dragón o serán vikingos yo espero que sea un dragón lo espero de verdad de todo corazón que da mucha menos guerra mucha menos lata voy a poner por aquí también ¿sabéis qué? un stockpile pequeño porque luego vienen y te putean vamos a poner uno aquí y voy a poner otro aquí ¿cómo pasa qué? vale es un dragón es un dragón hostia ¿este es de los grandes? no este creo que es una cría también a ver dónde te caes tío a ver dónde te caes macho a ver dónde me empiezas a mí a dar el dolor vamos a cerrar por aquí mientras que el dragón ese ahí estamos perfecto ¿dónde vas dragoncito? cállate justo ahí justo donde estás si te caes justo ahí no, no te metas más para adentro no, más para adentro no te estoy diciendo que vas adentro o no a ver que me rompe el granero también te quitaría la comida o sea ¡uh! en el camino, en el camino por favor ah vale el camino no lo ha roto bien hombre bueno pues felices y contentos happy flower de la vida vamos a ver por aquí ay que es un 40 de piedra la maldita puerta tío bueno es que quiero poner por ahí una puerta por si acaso los forester estos necesitan salir a talar o lo que sea y porque luego nos vamos a expandir por ahí ¿no? vamos a girarte te ponemos así vale bien y nada vamos a poner la volución un poquito más alta no debe faltar nada la verdad para un ataque vikingo yo creo luego veremos el siguiente ataque va a ser doloroso ya lo veréis lo estoy viendo venir lo estoy viendo venir están tardando mucho en un ataque joder que miedo tío que miedo y luego pues si lo piensas si luego ponemos lo que es en la frontera las torres pues todas estas que hay por el medio se pueden quitar supongo digo yo no lo sé ya veremos ya veremos eso sí que queda en el futuro vale vamos a continuar por aquí vamos a empezar a hacer torres hasta ahí y se acabó la piedra otra vez venga venga este castillo bonito aquí tenemos el hueco ya preparado para los barracones para poner luego más de todo o por cierto que sepáis que también se pueden poner tabernas que dan felicidad que también no hemos puesto ninguna pero como de felicidad vamos bien de oro fijaos como 375 vamos a fijarnos bien a ver si sigue bajando porque yo creo que puede ser que sea necesario subir los impuestos dentro de poco bueno ya tenemos plaga oye aquí estarás trabajando tú 4 4 personas currando vale y 6 han muerto de la plaga esto va a bajar hasta 77 vale vale vamos bien vamos bien vamos a ver como venimos por aquí un poquito más alto a mi me gustan altas vale y lo que si podríamos poner si queremos una torre de arqueros aquí perfecto haremos lo mismo por el otro lado y abordearemos por aquí seguiremos ya no nos queda mucho para cerrarlo la verdad que no vamos bastante bien por donde voy a querer bordear pues yo creo que aunque no tenga mucho sentido hacerlo que lo suyo sería venir por aquí pero para dejar más trozo de bosque y vamos a bordear por aquí yo creo que lo voy a hacer así yo creo que va a ser mejor vale de tal manera lo que tenemos que hacer es terminar primero esta torre vale está ahí se nos vuelve a acabar la piedra y ya os digo este episodio es solo de construcción de construcción de muralla no sé si nos va a dar tiempo en este episodio a terminar toda la muralla o no vale pero bueno no sé si va a haber otro ataque pronto o no es que pone podríamos no sé vale esta gente ya me está haciendo armas y me está haciendo herramientas a la vez yo creo que voy a quitar las armas y que hagan solo herramientas y que hagan solo herramientas a ver si se pueden acumular a ver si se pueden acumular vamos a entrar aquí pues ahí me puedes valer y te vamos a meter otra torre alqueros y oye voy a subir los impuestos tío hasta dos vale queda como estábamos antes mucha más pasta y nada ya podemos empezar a cerrar ahora sí que sí que podríamos pero lo que voy a hacer va a ser podría montar otro de estos aquí y quitar esto y ya venirnos enteros así pero es que son trozos de bosque que podríamos aprovechar ¿sabéis lo que os digo? pero es una aquí y otra barren no es solo una industria vamos a ver hasta 10 ay no me da tío venga hombre ahorra un poco las herramientas y ponemos otro de esos ahí venga canalla ahorramelas ahorramelas no eh no me deja bueno de momento vamos a seguir construyendo nuestra muralla entonces por aquí por aquí no sé si te voy a meter hasta aquí hasta aquí vamos 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 bien la tenemos ahí estamos te pongo ahí enseguida te quitaremos vale esto que estoy intentando aquí es básicamente ahorrar el máximo número posible espérate esta la podemos demoler y poner aquí y claro ahora sí que tengo que recortar esto o poner un pier por aquí que yo creo que va a ser lo mejor y no quitarle árboles a no quitarle árboles a eso sé que vamos a tardar más pero es lo que hay amigos industria eh food town vamos a ver por aquí uno aquí ya nos va a faltar otra vez no 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 mierda de bolis la caga vale 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 si vamos a hacer ese lo hacemos desde aquí que por uno más me interesa mucho más vale town eh dónde estás aquí voy a ponerte aquí y ya está y otra vez se me acabaron bueno tenían que venir tenía que ocurrir por cierto vosotros complete removal por dónde venís bueno pues han decidido venir por aquí estamos un poquito mejor defendidos que la última vez vamos a ver con qué venís tío un ogro y tres barcos llenitos de vikingos como el último me parece que fue así ¿no? cuatro barcos llenos de vikingos joder y no tenemos cerrado tío nos han pillado yo creo que para el siguiente ataque de vikingos sí lo tendremos sí que lo tendremos terminado son una barbaridad son uno, dos, tres, cuatro, cinco seis barcos de vikingos no cinco barcos de vikingos y el ogro más rápido acercarnos hasta que empiecen los tiros tío a ver que me revientan a ver que revientan esta vez bueno y happiness ahora encima baja tío vamos a bajarla hasta aquí happiness por la plaga tenía que pasar lo de la plaga ahora justo ahora tenía que pasar lo de la plaga tío de verdad joder de muertes recent plague infection o sea que luego va a venir encima lo de la muerte tío la infelicidad por la muerte vamos a tener que poner vale vale bien 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 no nos rompe nada por lo menos el ogro este ahora a ver que nos queman tío ese es el miedo que me da a ver que nos van a quemar es que veis si lo tuviésemos todo amurallado pues no habrían entrado los vikingos sabéis lo que os quiero decir y podríamos sobrevivir al ataque pero hemos tardado demasiado amigos joder no tío esto no me lo queméis que es muy caro la biblioteca tampoco ahora no pongo ni un trozo de muralla más hasta que se piren y veamos hasta donde vale esto ya me va a volver a subir perfecto joder a ver a ver a ver bueno ahí decía que les falta comida no entiendo muy bien por qué no lo habrán llevado supongo que es por eso que no hay un granero cerca vamos a tener que poner un mercado por aquí un mercadito por aquí vamos a necesitar vale ese se pira ya como veis por aquí vale me han reventado la manor esta cojonudo justo lo que yo quería desgraciados tío os odio no sabéis cuántos odio ahí había un manor de estos vamos a volverlo a poner ya se pira ¿piráis ya o qué tío? ese se va ¿cuántos barcos quedan aquí? vale murieron todos y una casita de estas pequeñas por aquí pues sabéis que mira lo voy a parar en pausa sé que tengo un montón de homeless que lo vamos a pasar mal todo lo que queramos pero ya voy a aprovechar voy a demoler esto también y vamos a hacer las cosas bien ¿vale? vamos a poner aquí uno de estos un manor ¿para dónde te quiero mirando? para allá ¿por qué? porque yo lo valgo y aquí vamos a poner un cottage ¿vale? o no no sé es que si ponemos el cottage y quitamos esto voy a poner el cottage sí venga va el cottage no regrets no regrets voy a poner así mirando para este lado de la calle ¿vale? que tarden lo que tarden en construirlo aquí hemos terminado todo la felicidad esto va a bajar hasta 32 la madre del cordero chechu ¿por qué? vale pues es lo que hay que se mueran lo más que puede hacer es hacer un festival luego entra encima más gente bueno es lo que hay amiguitos míos vale por el festival va a subir hasta el 34 joder 29 bueno en lo que hay no pasa nada no pasa nada creedme que no pasa nada vamos a seguir construyendo mientras tanto ahora nos falta para hacer el pier este no sé va yo lo voy a hacer igualmente el pier ¿dónde estamos? en town esto va a coger mucho tiempo de todas maneras amigos lo vamos a dejar aquí muchas muchas gracias por ver el vídeo como siempre si os ha molado bueno pues ya sabéis lo que tenéis que hacer seguir dándole tanto al like si yo ve esa proporción de likes con las visualizaciones seguiré subiendo la serie si no pues para ahora muchas gracias de nuevo muchos besos mucho amor mucho cariño y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego